Movimiento detrás de la línea de golpeo. El balón es entrado. Comienza ahora Play Action, de TUDN Radio, un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Play Action y es semana de Super Bowl. Iker, Ana, están emocionados, tan emocionados como yo. ¿Cómo les va? La verdad es que ya tenemos el Super Bowl a unos días. Ayer ya fue el día, el primer, el opening night. Ana, tus emociones acerca de este nuevo Super Bowl. Primero que nada, un saludo, Octavio. Y un saludo a todos los que nos escuchan por habernos acompañado durante toda esta travesía que ha sido el Super Bowl. Creo que Iker y yo estamos de acuerdo. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que al final del día no fue el Super Bowl que todo mundo esperábamos. Pero, pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Sí, creo que el opening night del día de ayer, muy cotorro. Yo creo que lo vimos muy ameno entre los jugadores. Por ahí la participación de George Hill y Travis Kelsey creo que fue de las mejores. Iker, creo que estás de acuerdo, ¿no? Correcto, primero que nada, obviamente, saludarlos a todos, a Ana, Octavio y todos los que nos escuchan a lo largo, no solo de este podcast, sino también desde que empezamos el proyecto ya bastante tiempo. Ya estamos en el Super Bowl y bien lo mencionas, ¿no, Ana? Con este tema del opening night, ¿no? Que tuvimos a ambos equipos, pues con las entrevistas, con el tema de los medios, con varias preguntas y con básicamente ya arrancando motores para la semana justamente del Super Bowl. Donde, bueno, creo que a lo largo de la semana también ha sido y va a ser una de las cosas más atractivas que tendremos de toda la cobertura del partido. Así que sí, estamos más que listos ya para arrancar todo lo que es referente al Super Bowl. Muy bien, pues la verdad es que se viene un gran partido. Son dos equipos, San Francisco me parece que durante gran parte de la campaña ocupó los primeros lugares de nuestro Power Ranking. Creo que únicamente una semana o dos semanas San Francisco no apareció ni en el quinto lugar. Que fue cuando tuvieron su rachita. Que fue cuando tuvieron su rachita. Sí, 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 por ahí Octavio ya se le quitó lo humilde. Hoy debo decir, señor Octavio, que vienes muy humilde, muy analítico, muy sereno para lo que se va a vivir, ¿no? La verdad es que, bueno, haciendo la invitación para todo, yo lo noto igual. No, 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 un poquito más sereno. Este domingo vamos a estar en vivo platicando acerca del Super Bowl y yo la verdad les quiero pedir un favor. Mándenme una enfermera. No me manden mensaje. No me manden mensaje si Kansas va arriba del marcador. No me hablen. Mándenme una enfermera. A ver, independientemente del resultado, Garen no pierda a los 49ers. Octavio Rivero no va a acabar con salud el partido del domingo. No, 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 o sea, si pierden, voy a terminar muy triste si ganan. Le va a dar una embolia durante el juego. Con permiso me voy a ir al ángel. Me voy a ir a ángel a celebrar. Yo no sé, los 49ers sí me enloquecen, pero hay que ser analíticos. Hay que ser profesionales, muchachos. Así que, Ana, platiquemos de chismes de la NFL, platiquemos del día de ayer. La verdad se puso bueno, estuvo divertido, pero también quiero preguntarles una cosa. ¿Les gustó esta nueva versión del Pro Bowl? Fíjate que, o sea, creo que es algo que Iker y yo platicábamos. Creo yo que a pesar de ser muy fan de la NFL, como ya todos lo sabemos, este, no, el Pro Bowl nunca ha sido como mi favorito para sentarme un día a verlo. Sí me gusta el hecho de ver a los jugadores de este modo como más relajado, ¿no? Sí. Más amigables, por ahí, este, ¿quién fue? Creo que fue Tyreek Hill y City Lamb quienes andaban ahí. Justin Jefferson también lo vi muy activo en el juego, pero la verdad me gustó mucho y más que nada, para los que no lo saben, esto es un dato mío, pero yo jugaba a Tocho, entonces verlos ahí jugar a Tocho, como que, o sea, en cierto modo sí me recuerda como a mi infancia, decir de que, ay, qué bonito, o sea, ver como a los que ahorita quiero mucho de la NFL estar en el equipo del Pro Bowl y aparte del formato del Pro Bowl, creo que lo manejaron como súper amigable, todas las competencias que hubo, no sé si vieron esa de Jason Kelsey, me morí de la risa. Ah, maravilloso. En la que están empujándolo en un carrito y el Jason Kelsey iba arriba y abajo, arriba y abajo. Y yo, no, no, buenísimo, buenísimo, de verdad. Jason Kelsey, la verdad es que está disfrutando tanto su retiro, que yo esperaría que no se retirara nunca. Y ya le tocaba por fin poder disfrutar el hecho de ser la figura que ha sido Jason Kelsey, lo hemos visto bastante activo y creo que estamos viendo más esta cara que normalmente veríamos en su podcast justamente, de esta cara de los hermanos Kelsey, que son todo un espectáculo para la liga. Y bueno, a ver, abordando este tema del Pro Bowl, sí me parece que hay una mejoría conforme a años anteriores, porque hace años era más como un partido justamente normal de la NFL, si lo queremos ver de cierta forma así. Pero a ver, ya los jugadores prácticamente jugaban con flojera, por decirlo de una forma amigable. El partido era más que nada el compromiso que tenían los jugadores básicamente por tener que ir. Y ahora creo que se está viendo un poquito más amigable, no solo para el espectáculo, no solo para los fanáticos, sino también para los jugadores. Creo que lo disfrutan más, disfrutan más el hecho de tener un partido... Tan amigable, ¿no? Sí, de flacos. Las pruebas y de cuates. O sea, la cosa está en eso. O sea, van a disfrutar, van a estar con las familias y creo que a la postre todos terminamos ganando con esto que nos deja el Pro Bowl y en general creo que sí va por buen camino y esperemos que sigan manteniendo esto en los siguientes años, ¿no? A mí me encanta. A mí me encanta. La única queja, perdón, que voy a decir es que creo que también la vara para ir al Pro Bowl a veces está un poquito baja. Ustedes me dirán si Garner Minshew, es verdad que tiene una buena temporada, pero como que Garner Minshew vaya al Pro Bowl, no sé si sea lo ideal. Este Fondix, ustedes me dirán si este Fondix tuvo la temporada como para poder ir al Pro Bowl. Es cierto que algunas veces es más un concurso de popularidad que otra cosa, pero a final de cuentas creo que el producto termina por cumplir. Y también hay que... O sea, los jugadores están... Más bien la liga tiene un abaniquete, un abanico de jugadores que de repente este no lo lleves porque está un poco lesionado y tiene que descansar. Este está en el Super Bowl, este está en... Igual, ¿no? Está lesionado, no puede. Entonces me parece que también la liga tiene ese abanico de posibilidades que se le abren. Pero la verdad es que es divertido. Y es que mira, en el tochito nadie se va a lesionar realmente. En el otro, en un partido normal donde nadie quería llegar a taclar fuerte, en donde nadie quería realmente lastimar al control porque ya se acabó la temporada. Ya se acabó esto. Son compañeros de profesión a partir de siempre, pero más en el Pro Bowl creo que ni siquiera tenía el sentido. El fútbol americano no es como el básquetbol, no es de repente como el béisbol, donde se pueden lucir, pueden tener alguna jugada. Vemos el juego de las estrellas del básquetbol, que es espectacular. Terminan los marcadores 190, 185. O sea, es únicamente una fiesta. Sí, claro. El Pro Bowl no. Y además justamente tocas un tema muy importante, que es que creo que el simple hecho de la naturalidad que tiene el fútbol americano le termina pasando factura, a mi parecer, a este juego de estrellas, porque a fin de cuentas es un juego de estrellas, el tener a los mejores jugadores, tanto de la conferencia americana como de la conferencia nacional. Obviamente ya no se juega nada y para la naturalidad que es el fútbol americano, en donde sí o sí en cualquier jugada te puedes ver lastimado, evidentemente pasa factura ante, si lo queremos ver, los juegos de estrellas del básquetbol, de la NBA, del béisbol, de la MLB. Inclusive el de la MLS. Claro, que es más difícil. O sea, evidentemente en cualquier partido de alto rendimiento de cualquier deporte hay riesgo de lesión, pero más en un partido de fútbol americano. Y esto creo que le terminaba pasando factura al partido del Pro Bowl. Y me gusta bastante lo nuevo que tenemos. Las pruebas creo que sí son bastante divertidas. Las pruebas son buenísimas. En muchos aspectos. Los quemados, que son... Sí. Me gustan mucho ver los quemados. Es muy bueno. Pero aparte yo quiero agregar algo acerca de todo el dinamismo. Precisamente eso es lo que gusta y yo creo que eso también es lo que les gusta a los jugadores a la hora de entrar al Pro Bowl, ¿no? El hecho de la velocidad de cada jugada, porque si lo veíamos en el partido, creo que es más de pensarse jugadas de fútbol americano, obviamente tienen muchísima más estrategia que las de, en este caso, el flag fútbol. O sea, realmente es súper dinámico, súper veloz. Tienes que esquivar, tienes que moverte, tienes que... O sea, el hecho de lo de las banderas, a mí, crean o no, es algo muy difícil. O sea, de verdad, es muy difícil. Y pues obviamente por eso tenemos a los mejores defensivos ahí. Y ahí es como su punto para demostrarlo precisamente. Y otra cosa que quiero agregar es que la conexión entre CJ Stroud y Yamar Chase, increíble. No sé si vieron ese pase que atrapa por ahí de Yamar Chase, ya iba para anotar el touchdown, y por ahí empezaron a decir de que, de que, ay, que Yamar Chase se vaya, que no sé qué. Y Yamar Chase, pues obviamente salió a hablar y dijo, yo no voy a dejar a mi bro, a mi hermanito, Joe Burrow. Obviamente, pues no, no. Ya sabemos que la química entre estos dos también ha sido impresionante a lo largo de los años. Pero sí, creo que el Pro Bowl este año lo supieron hacer mucho más visible, cosa que, por ejemplo. Es divertido. Sí, exacto, es divertido. Y si les soy sincera, yo no lo había visto en otros años. No porque no quisiera, sino porque no tenía como los medios o las plataformas para verlo, ¿sabes? Y este año, pues creo que lo pusieron en una que otra plataforma que es más accesible como Star, pues qué sé yo. Entonces ya puedes meterte y ver cómodamente el Pro Bowl sin tener que pagar por verlo, ¿sabes? Entonces, por obvias razones, creo que otros años te pierdes este evento que al final del día es un evento para reconocer a los jugadores que quieras o no, no están en la lista de nominados, que dieron una súper temporada, pero pues por uno, o sea, por otro desempeño de otros jugadores, pues no llegan a esta posición, ¿no? Pero a mí me encantó este Pro Bowl. Creo que fue súper dinámico. Las pruebas que hacen, todos los eventos que hicieron durante el evento, vaya la redundancia, todas las actividades más bien, todas las actividades que hacen durante el evento, para mí me encantaron. Entonces, pues 10 de 10, ¿no? Le damos ojalá y lo manejen de esta manera. Sí, a mí también me gustó. Yo creo que es una muy buena idea. Como platicábamos, era complicado de la otra forma hacer el Pro Bowl. Me parece que sí es lo mejor. Y yo también le voy a dar un... No, pero yo voy a ser un poco más exigente. Le voy a dar 8 de 10. Porque sí, me parece que la barra está muy baja. Hubiera tenido que pasar para que le dieras un 10 de 10. ¿No vale la pena esa pelea de rap de Eli Manning, de Peyton? Ah, bueno, la pelea de rap de Eli Manning vale... La mejor barra que he visto en la historia por parte de Eli Manning. Sí, sí, sí. Qué cosa, qué cosa. Lo deberíamos de tener porque la verdad lo de Eli Manning fue maravilloso. No, me dio mucha risa. Iker me lo mandó, debo decir. Iker me lo mandó. Yo no sabía qué estaba pasando y de la nada. ¿Qué dice? Dice, Tom Brady's nice, but I beat him twice. Y no sé qué. No, me dio muchísimas risas, se los juro. Pero sí, fue muy bueno el Pro Bowl. Creo que tenemos mucho que ver. Esta semana tenemos demasiadas cosas, Octavio. Sí, bueno, pues vamos a comenzar. Ya metiéndonos al Super Bowl y metiéndonos a la historia del Super Bowl. A ver, yo les voy a preguntar a los dos. Los dos son bastante jóvenes. Han visto ya algunos grandes partidos. Les ha tocado una muy buena época, muchachos. Porque sí, se perdieron tal vez a Joe Montana, pero les tocó prácticamente enterito a Tom Brady. Lo disfrutaron. ¿Cuál es su Super Bowl favorito, Ana Muñoz? ¿Cuál es tu...? Dime el top tres de tus Super Bowls favoritos. O sea, ¿en cuanto a partidos? Sí, sí, sí. Los que más te hayan gustado. O sea, nada más para aclarar, son partidos que ya hayamos visto, o sea, desde que somos aficionados. Sí, sí, de los que vieron. O sea, o digamos que yo, por así decirlo, vi un Super Bowl de hace muchos años y también lo podría meter. O solamente de los que llevamos siendo... No, 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 de los que tú quieras, su Super Bowl favorito. O sea, si de repente en algún momento viste, porque a mí me encantan. En estos momentos en el canal de la NFL están pasando, en la noche están pasando las películas de los Super Bowls. Son maravillosas, son verdaderamente maravillosas. No los he visto. Sí, sí, sí. Las están pasando y son espectaculares y ahí, obviamente, o sea, yo ya estoy rujo, pero tampoco estoy tan rujo. O sea, no vi el primer Super Bowl, vaya. Entonces, ver los partidos de los 70 sí son maravillosos. Oye, aparte los medios tiempos, ¿no? Que estaban así como... Sí, exacto. Sí, exacto. Creo que increíble, ¿no? O sea, te digo, la bandita de este. Y ahorita vemos un super show, un tigre con Taylor Swift. O sea, vemos de todo. Los tiburones de Hattie. Los tiburones. Los tiburones son maravillosos. Yo la verdad es que me gustaría haber sido parte de ese ballet folclórico de los tiburones. Ya te imagino a ti, imagínate vestido de tiburón formando parte del show de Katy Perry. Es absolutamente mi estilo. Lo pensamos absolutamente mi estilo. Oye, ¿y qué nos hiciste a Octavio un trajecito de así de tiburón? No, los tres. Y lo ponemos en TUDN Radio. Y caminamos por reforma. Los tres. Los tres y caminamos por reforma. De hecho, fíjate una propuesta que estábamos hablando el otro día. O sea, volviendo un poquito al tema del Pro Bowl antes de ir justamente con lo que íbamos a decir el Super Bowl. El otro día, en locura, Rubio, Octavio y yo estuvimos hablando justamente en locura de lo que sería tener quemados en TUDN Radio. Lo estamos viendo en el Pro Bowl y creo que daría, a ver, para contenido en las redes sociales, contenido me daría inclusive para decir que más de dos o tres semanas y sería algo que mis propios ojos quisieran ver en vida. Y que creo que también mucha gente que es fanática y que sintoniza semana tras semana la programación de TUDN Radio, pagaría por ver a los elementos de TUDN Radio justamente en las pruebas del Pro Bowl. Sería fantástico. Le acabo de dar una idea millonaria al equipo de TUDN Radio. A ver, creo que sería, sí, sería muy divertido, no te lo voy a negar. El hecho de tener un duelo de quemados, este, estaría muy divertido. Pero, ¿qué equipos serían? O sea, ¿cada quién tendría su equipo o cómo le hacemos? Vamos a quedarnos todos solamente con un jugador, ¿va? ¿Con uno? Con uno que sea el capitán. Con uno que sea el capitán. Cada quien va a elegir. El capitán. Ok. ¿Y yo voy a elegir primero? Ah, ¿no se vale? Yo voy a elegir primero, no. No, no se vale. No, no, no. ¿Quién tuve ese valor? ¿Quién tuve ese valor? Primero las damas. Primero las damas. Primero la caballerosidad ante todas las cosas. Ok. Yo pido al señor Omar porque realmente, pues, digo, ya sabemos todos que Omar era entrenador, este, le sabe a los deportes, entonces yo elijo al señor Omar. Tú, Octavio. Yo me voy a quedar con el señor Tate Gómez Luna. Ok. ¿Razones para quedarte con Tate? ¿Las podemos saber? Me parece que tiene, digo, todo el mundo, más bien le tiran al fútbol, por lo tanto el atleticismo no se les da, pero yo creo que Tate debe de saber algo de deportes. Correcto, correcto. Y a ver, yo en mi primer pick para el capitán del equipo de Iker de Quemados en 2DN Radio, estoy entre dos opciones. Primero Rubio porque se me hace de las personas que sí podrían dar ese ancho para ser de las personas atléticas. O sea, ¿crees que Rubio iba a dar el ancho? A ver. ¿Qué quieres decir? No quiero decir nada, más bien quiero decir que es capitán. Explícate. A ver, yo veo liderazgo en él, podría ser por ahí que representar a mi equipo. No estoy diciendo otra cosa, Octavio, no me hagas quedar mal, por favor. Y la otra opción que tenía era Luis Quiñones por este tema y que a muchos se nos está olvidando. Luis Quiñones es experto en béisbol y sabe justamente lo que es la técnica para lanzar una pelota y que necesitas en Quemados lanzar por lo menos. Pero bueno, pues ¿con quién te quedas? ¿Quiñones o Rubio? ¿Quiñones o Rubio? Dilo, dilo, dilo. Me voy a quedar con Quiñones, ¿eh? Me voy a quedar con Quiñones para que represente a mi equipo que sea el capitán. Son cinco jugadores por equipo, sí, sí, sí. Pero por lo menos ya nos quedamos con los capitanes, seguimos con este ejercicio. ¿Con el segundo? A ver, sí, vamos con el segundo. El segundo, yo me quedo con Lalo, porque Lalo es súper activo, Lalo yo creo que sería un súper plus para mi equipo, o sea, le sabe al fútbol americano, supongo que obviamente tiene que saber atrapar balones y moverse y esquivarlos, entonces yo me quedo con Lalo. Muy bien, yo voy a tomar la opción desechada de Iker y me voy a quedar con Rubio. La opción desechada. Ya me quitaste al segundo número dos, ¿eh? Ya me quitaste al... No, ya, lo cierto es que así es el draft, este es el draft de TUDN Radio, así es. El draft de TUDN Radio, versión quemado. Correcto, entonces tengo que empezar a mirar, ¿no? Por la segunda opción que pueda elegir y yo creo que me voy a quedar con Neto. Con Neto Quijas. Ok, Neto es muy... Ándale, Neto Quijas, es una muy buena opción. Ah, se les olvidó Neto y le voy a decir a ustedes, les voy a decir que se les olvidó Neto. Lo va a escuchar este podcast y se va a sentir conmigo y con el señor Octavio. Y por lo menos va a saber que forma parte del equipo de Iker, los quemados de TUDN Radio, idea que propongo. Y que cuando se haga, espero las regalías de la idea. Oye, eso estaría muy divertido, ¿eh? Sí, sí, hay que hacerlo. ¿Deberíamos enfrentar un día así una canchita? Tercera ronda, Ana. Tercera ronda. Tercera ronda del draft. Uf, uf, uf. Comience. Darinka. Yo me quedo con él. Cierto, eh. Cierto, cierto, cierto. Me quitaron a mí. Darinka es mi gallo. Me quitaron a mi gallo. Porque, mira, Darinka, este... Alguna vez hablamos en una posada que tuvimos de que quién gana en un tiro. Ah, no, Darinka. Yo dije, no, Darinka gana. O sea, yo, yo, no. Mis respetos para Darinka. ¿Quién gana en un tiro entre quién y quién? Entre Darinka y entre mí. O sea, entre yo. Y yo misma dije, yo misma dije, no, a mí con Darinka no me pongan. Yo siento que Darinka ganaría 100%. Y para un equipo de quemados siento que es como mi as bajo la manga, ¿sabes? Ok. Ok. Octavio, ya que te robé tu opción, ¿a quién eliges? Me robaste mi opción. Yo tengo una clarísima que estoy seguro que Octavio no va a ver, ¿eh? Esperen, esperen. Doris. Doris. Ok. Doris, sí. Sí, sí, aparte ella fue futbolista, fue deportista. Sí, deportista. Entonces, me parece que estoy llevándome lo mejor y voy a arrasar con ustedes dos. No, conmigo y con Darinka no. A ver, nada más les quiero preguntar, ¿jugaríamos quemados con esa regla de que si atrapas el balón terminas eliminando al elemento del otro equipo que te lanza la pelota? Sí. Sí, sí. Y con eso es más que suficiente para quedarme con alguien que ustedes no vieron, Javier Elzuli de Lesma, el arquero. Y lo del Zuli de Lesma para poder jugar quemados, atrapar pelotas. No necesito a alguien más que no sea Javier Elzuli de Lesma como mi tercer pick del draft de quemados. Y estoy armando un equipazo para mí. A ver, tengo quiñones. A mí mi equipo me encanta, no sé tú. Tengo a Neto y tengo a la leyenda viviente, Javier Elzuli de Lesma. No necesito más sin mi equipo, ¿eh? No, mira. Equipos finales, bueno, ya ahí quedó el de Iker. Yo tengo a Omar, a Darinka, a Lado. Nos falta uno. Nos falta uno, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí. Falta uno. Ok, como último pick. Ay, Dios, mi vida. Cuarta ronda del draft. Es, nos falta uno nada más, ¿verdad? Sí. Ay, ¿quién me hace falta? Ay, Diosito, no sé, no sé, amigos, no sé. Ay, no, estoy pensando. Pero no quiero que piensen ustedes, entonces no sé con quién irme. ¿Quién me falta? Yo ya tengo una. Yo también. No, me va a dar algo. No, rápido. Espérame, espérame. Tú lo tienes ahí. ¿Recuerdas que en el draft de la NFL hay un reloj que se... Sí, sí, sí. Te quedan 10 segundos. Te quedan 10 segundos para el draft. Camacho. Camacho. Ok, Camacho. Ok, Camacho también era deportista, tiene que ser activo. Era arquero también, jugador. Era arquero. Sí, dices, ¿eh? Yo voy a ir por la velocidad y alguien escurridizo y me parece que la mejor opción es Romina. Romina, Romina, la velocidad es atleta, también es deportista, le gusta correr. Entonces tengo un equipazo y voy a hacer los trizas a los dos. Y yo en mi última selección del draft para quemados de 2DN Radio me voy a ir con Max porque creo que puede ser la mente ofensiva de este equipo. Max es un genio para poder analizar los partidos, el fútbol. No sabe absolutamente nada de americano, pero creo que Max por lo menos en la táctica de quemados puede servir y para tenerlo como esta mente ofensiva de los quemados de Iker de 2DN. Ok. Maravilloso. Entonces ya quedamos. Yo ganaría segundo lugar. Ana, tercer lugar. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Creo que el equipo de Iker es el peor. No, 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 no. Tengo puro crack en mi equipo, ¿eh? Sí. Y por ahí el único... Por ahí el único que me faltó fue Rubio. Rubio que quiero decir que estuvo a nada de ser el capitán de mi equipo y se quedó, me lo robó Octavio, ¿eh? Sí, pero aparte de esto, no. Yo no te lo robé. No, pero porque elegiste a Quiñones como el capitán de este equipo. Yo no lo robé, tú elegiste a Quiñones. Tú solito, ajá, tú lo dejaste fuera. Tú solito, sí, sí, sí. Pero no, yo estoy muy feliz con mis elecciones. Mira, Omar, Darinka, Lalo y Camacho, ambos tienen mucha experiencia en el deporte, así que yo creo que mi equipo ganaría. Yo creo que el mío ganaría porque tengo a Tate, tengo a Rubio, tengo la velocidad de Romina y Doris. Me parece que lo mío es espectacular. Y tendríamos que, por favor, algún día llevarlo a la práctica. Por favor. Sí, por favor. Por favor, tienes que pegar una visitita a Octavio para que podamos hacer esto realidad porque sería un súper evento, ¿no? Y lo transmitimos en vivo para que todos los que nos escuchan nos vean humillándonos en quemados. Porque creo que ninguno de nosotros sabe jugar quemados, pero, pero, o sea, sí, se van a usar las reglas, ¿no? Las risas no van a faltar y que sea con el mismo... Oigan, oigan, ¿han visto esa película que se llama, este... Se me olvidó. Sí, Dutch Balls. No, sí, sí, es esa, la que es de comedia. Pelotas en Juego, creo que es en español. Sí, 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 sí. Pelotas en Juego. Ay, es buenísima. Y, Kert, tienes que verla para entender esto. Fíjate, que yo no la he visto, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿No la has visto? No, no, no. Sí, 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 te lo juro, me da muchísima risa. No, pero es increíble esa película, te lo juro que lo es. Sí, es muy buena. Pero bueno, hace unos momentos, hace ya mucho rato, mencionábamos de cuál había sido nuestro Super Bowl favorito en cuestión. Top 3. A ver, ¿qué les parece si decimos, sí, nuestro Top 3 de Super Bowls? Top 3 de Super Bowls. Ok, ¿quién quiere empezar, Iker? Bueno, empiezo yo, va, va, va. Bueno, empiezo yo por ser el lado veterano. Empiezo yo por ser el lado veterano. Si tú, porque eres el que más sabe. No sé si sea el que más sepa, pero yo creo que de mis Super Bowls favoritos, seguramente voy a poner la victoria de los Rams. Ese podría ser uno. En segundo lugar, me parece que... ¿Cuál voy a poner? O sea, nada más paréntesis, la victoria de los Rams, obviamente, con el equipo de Kurt Warner, ¿no? De Kurt Warner, sí, sí, sí. Sí, sí, no, el otro. Sí, no, el otro. No, el otro, sí, sí, nada. O sea, cuando pienso en los Rams, no pienso en los Rams de esto, sino en los Rams de Kurt Warner. Sí, 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 sí. Los del milagro, los del milagro. Creo que también hay uno de Pittsburgh contra Dallas, por allá de los 70, que fue espectacular. Creo que ese sería uno. Y ¿sabes qué otro? Donde San Francisco le gana a Cincinnati, faltando un minuto, la gran serie ofensiva de Joe Montana. Creo que ese podría ser mi tercer. Más bien, ese es mi mejor Super Bowl. ¿Van? Ok, ok. A ver, voy yo. Va. En primer lugar, perdón, en tercer lugar, yo pondría... Mentira, ese va en segundo lugar. En tercer lugar, yo pondría aquel Super Bowl entre los Patriots y los Seahawks. Creo que fue uno que disfruté mucho. Ya tenía edad suficiente para entender el fútbol americano. ¿Cuántos años tenías? 2015. Fue este... Menos... A ver, tengo 21, casi 22. No sé sumar. ¿Tenía 15? Sí, tenía 15. No sé sumar, perdón. Soy pésima. Pongámosla que tenías entre 14 y 15. Tenía entre 14 y 15 años, entonces ya les sabía, ya jugaba a tocho. Yo andaba bien metida en la NFL. Yo era mi top. Otro, mi siguiente Super Bowl que no vi, pero mi papá es de sus Super Bowls favoritos y me pasó ese amor y vimos ese trágico video para el entrenador de los Bills de Buffalo. No sé si tú recuerdas esa imagen, Octavio, en la que se ve el entrenador de los Giants y el entrenador de los Bills. Y al final, la patada de gol de campo, cómo uno agacha la cabecita y cómo el otro se pone a festejar. No, y de verdad, ese me marcó mucho. Mike Levy y Bill Parcells. Exacto, Bill Parcells. Ay, entrenadorazo. Y el último, el que me hizo enamorarme de los Steelers, el último Super Bowl que lograron contra los Arizona Cardinals, porque pues lo vi muy pequeña, entonces ese vive for rent free en mi cabeza, ¿saben? Es mi favorito. Es buenísimo ese partido. Fue muy bueno, fue muy bueno. Sí, sí. O sea, la... Gran partido. Qué actuación de Larry Fitzgerald, que de haber ganado a Alicena seguramente hubiera sido el MVP. Sí, sí. Muy seguramente. Sin lugar a dudas. En mi top 3, yo creo que en este tercer partido me voy a quedar con el New England contra Filadelfia, el primer anillo de la franquicia de Filadelfia. Más que nada porque disfruté bastante ver perder a los Patriots en ese Super Bowl. Lo disfruté como nunca. Ay, es cierto, qué buen Super Bowl. Aparte fue el partido del Gil Especial. Sí, correcto. A ver, fue uno de los partidos del Super Bowl con más puntos en la historia de la NFL. Un puntaje justamente bastante alto. Partido ofensivo completamente. Tuvimos la historia de Nick Foles, que nadie se esperaba que Nick Foles pudiera ganar un anillo con Filadelfia. Y también lo del Phil Especial, que bueno, termina siendo la postal del compromiso. En el segundo Super Bowl, a pesar de que yo no lo vi porque todavía estaba muy pequeño, muy chiquito, y todavía no era tan aficionado de la NFL, me quedo con el Steelers contra Arizona, que también es un partidazo, ya lo decía Ana. Y creo que tiene dos de las mejores jugadas, no solo en la historia de la NFL, sino también creo que de la historia del deporte. Primero la intercepción de James Harrison, que termina recorriendo todo el campo. Uy, y se va todo el campo. En la última jugada del partido, literal, con su último aliento. Una gran jugada. Sí. Y luego, obviamente, la recepción de Larry Fitzgerald, que le termina dando la ventaja a Arizona. Para después, justamente, en un drive fantástico, donde cada vez que vuelvo a ver ese drive, a ver, yo que soy aficionado a los Steelers. Exacto. No lo puedo ver sin pensar que algo va a salir mal. Las cosas que pudieron haber salido mal en ese último drive de Ben Roethlisberger, que es una gran jugada colectiva de equipo, y con ese pase que termina metiendo en un resquicio mínimo que había, gran Super Bowl por parte de Pittsburgh y Arizona. Y en mi Super Bowl favorito, creo que el primero que vi conscientemente, y el primero en el que ya lo vi, disfrutando el juego, disfrutando los equipos, y a pesar de que yo, en su momento, sí llegué a odiar a la franquicia de los Patriots, me voy a quedar con la remontada de los Patriots en contra de los Falcons. Nadie se esperaba esta remontada por parte de Tom Brady. Y creo que fue el Super Bowl en el que todos dijimos, ok, Tom Brady es el mejor coreback de la liga, es el mejor coreback de la historia. De la historia, sí. Es el mejor coreback, y creo que por fin en ese Super Bowl se marcó la diferencia entre Tom Brady y Joe Montana. Correcto. Para mí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, y aparte lo que menciona Iker, hablando del Super Bowl de Arizona contra Steelers, creo que es por algo, o sea, si las personas que hoy en día, porque hoy en día yo tengo muchos amigos que me dicen, ¿por qué le vas a los Steelers? ¿Por qué le vas a los Steelers? Yo les pongo ese Super Bowl y les digo, mira. Es un partidazo, es un partidazo. Ve a estos hombres, por algo le voy a los Steelers. Es de esos partidos que como aficionado neutral disfrutas verlo, y a ver, uno como aficionado a los Steelers lo vuelve a ver con gusto. Sí, y te encanta. Pero en el momento, en el momento, o sea, de nuevo, yo no puedo ver el último drive sin pensar que algo mal va a pasar, que van a interceptar a Ben Roethlisberger, que lo van a capturar, que el último pase no va a salir. Que algo terrible va a salir. Sí, sí, sí. No, pero fue impresionante. Ahora, ahora. ¿Saben que la NFL tienen la lista de los, tienen el ranking de los mejores Super Bowls? ¿Saben cuál es el mejor Super Bowl para la NFL? ¿Cuál? El mejor es el Super Bowl 24 San Francisco. No, 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 este es el 52. Este es el peor, el que no me gustó. ¿San Francisco? Sí, no, es que San Francisco contra Denver fue una paliza. Sí, fue una paliza. ¿San Francisco contra los Denver Broncos? Sí. Sí, el mejor es el Super Bowl 13. Pittsburgh venciendo 35 a 31 a Dallas. Caucho, sí, claro. Terry Bradshaw, MVP. Y aparte de todo, era duelazos en pura leyenda. De gigantes, eh, pura leyenda. Trenol contra Tom Landry en los coaches. Estaba Terry Bradshaw contra Roger Stovak en el quarterback. La verdad es que sí, eran pura leyenda y este es el mejor Super Bowl para la NFL, el Super Bowl 13. Oigan, y hablando de mejores cosas en los Super Bowls, yo quiero saber su top 3. Ya no de Super Bowls, pero de medios tiempos. Porque sabemos que es un espectáculo. Así que, ¿quién quiere empezar? A ver, si quieres empiezo yo. Ok. Yo me quedo con el de Michael Jackson. No sé si ponerlo en el top 1. Beso. Voy a hacer un poquito, voy a cambiarle, ¿no? Porque generalmente se piensa que Michael Jackson fue el mejor show de medio tiempo. Y creo que en cierta parte podría coincidir. Pero para cambiarle un poquito, Michael Jackson en el número 3. En el número 2, más que nada, porque es muy pegado a mi gusto musical y fue hace poquito. Y lo disfruté bastante, el Super Bowl, que fue este show entre Eminem, Kendrick Lamar y compañía. Es verdad que en su momento no fue tan aclamado, le faltó un poquito de espectáculo. Pero yo como fan de Kendrick Lamar, como fan de Eminem, sí lo disfruté bastante. Y en el número 1 estaba entre J-Lo y Shakira. Ok. Pero me voy a quedar con el de Katy Perry porque el de Katy Perry es espectacular, espectacular. Creo que sí, el tema de los tiburones, que sí termina siendo este meme, ¿no? Al final del partido. Que se equivocan en la baila. Ay, no, qué risa me vieron. Pero a final de cuentas fue un espectáculo sublime el de Katy Perry en el Super Bowl. Bastante disfrutable. Y yo me quedo con ese, como el top 1. Octavio. Ok, yo sí voy más con la vieja escuela. O sea, me parece que mi número 3 sería el de los Rollings en el 2006. Ok. La verdad, eso fue bastante, bastante bueno. Ese, mira, yo estaba muy chiquita. Ese no lo había visto todavía. Otro que me gustó mucho fue, fíjate que el de Michael Jackson, obviamente ese es icónico porque fue el que cambió las cosas. Porque antes los medios tiempos del Super Bowl eran, básicamente ponían a la banda de la preparatoria local y se ponían ahí a tocar cosas aburridas. El de Michael Jackson sí fue el que cambió las cosas, pero tampoco es como que haya sido mi favorito. ¿Sabes cuál? El de Prince en el 2007. ¡Uy! Justo, justo. Ese me parece una cosa gloriosa porque aparte de todo, fue justamente el partido, ¿no? El que están ustedes hablando hace poco. Creo que también ese me gustó mucho. Y creo que en segundo, bueno, ese es mi primer lugar. En segundo lugar, ¿sabes qué voy a poner? Al de Bruno Mars. Porque a mí me gusta mucho Bruno Mars. Sí, claro. Brunito. Ok, miren. Mi primer lugar, para mí, es que no saben el trauma que yo. Bueno, no, el tercer lugar, para mí, esto es muy chistoso de mi parte, pero para mí el tercer lugar es ese Super Bowl que tuvimos con Madonna, Ellen, Fio, cuando estaban de moda. Los de Party, Rock Anthem, The House. Sí, 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 sí. Estuvo muy bueno. Eso fue muy bueno. Sí, me divirtió mucho. Ahí estoy, entré un tiro en el tercer lugar porque sería ese o el de Beyoncé, en el juego de los Ravens que hubo un apagón, que tuvieron que esperar hace como 15 minutos, porque el espectáculo que da Beyoncé, no inventes, buenísimo el espectáculo. La verdad, con justa razón se va a la luz, pero a mí me encantó, entonces ahí se dan un tiro. En el número dos, yo me quedo con Katy Perry, para mí fue la amé durante dos años y años y la sigo amando. Gran, gran, gran. Es que lo de los tigurones. El tigre, no, el tigre. El tigre que saca para la canción de Roar, increíble. Y en primer lugar, yo tengo un trauma. Yo desde chiquita, desde la primera vez que escuché Billie Jean, yo me traumé, se los juro. O sea, yo sé que a mí no me tocó tal vez el blues de Michael Jackson, pero cuando mi papá me puso el Super Bowl de Michael Jackson, viendo cómo apreciaba de lugar a lugar, de estadio, de escenario, no, 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 yo me quedé en shock. Así que para mí, y para mi Anita bebé pequeña, el número uno siempre será Michael Jackson. Así que, pues, esto. Variado, variado el top. Variadito nuestro top, sí. Queda evidente, ¿no? El hecho de que hemos tenido grandes shows de medio tiempo. Quizás, no sé si decirlo así, han venido a la baja en los últimos años. ¿Saben cuál creo que es un problema de los shows de medio tiempo? A lo mejor se tardan un poquito a veces con ciertos artistas en llamarlos. Como Usher, en este caso, sí. A Usher lo tendría que haber llamado en los momentos, exactamente. Sí. Pero creo que, bueno, ya estamos a muy pocos momentos del Super Bowl. Ya quedan cinco días. El domingo ya tenemos este gran evento. Para cuando usted esté escuchando este episodio, solo queremos recordarle que va a tener otro doble episodio esta semana de este bonito podcast, Play Action, porque se viene el Super Bowl, Octavio. Así es. Vamos a tener triple edición esta semana. Tenemos otro el viernes, otro después del Super Bowl. Así que quédense con nosotros aquí en Play Action. Ana Iker, nos vamos. Nos escuchamos este viernes con más del Super Bowl. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es hora de guardar las sombreras y pulir los cascos. Hasta aquí llegó Play Action. Los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL. Con tus amigos de TUDN Radio.